Miramos como todas las ciudades del mundo a tener este sistema de estacionamiento que es subterráneo porque nosotros necesitamos que la gente venga a la ciudad para que los comercios puedan vender, para que la ciudad funcione. Obviamente que esto también hay que pensarlo con el nuevo sistema de transporte, con la bicicleta, no es una idea aislada sino es un plan que estamos llevando adelante. El primer punto que hemos pensado es en la calle Moreno, entre Paso de los Antes y Martínez de Rosas, podemos hacerlo sobre la calle como se hace en todas las ciudades a través de una inversión privada. Esta inversión no la puede hacer el Estado, la tiene que hacer un privado a través de una concesión que se da a 30 o más años, depende de la propuesta que se haga. Y nosotros aspiramos una vez que hagamos el llamado, que lo estaremos haciendo a principios del año que viene, que venga un privado y encarar este... Después podemos ir con otros lugares de la ciudad. El problema que tenemos en la ciudad, sobre las plazas, que en muchos lugares es así, son nuestros árboles, que cuidamos sobre todas las cosas. Entonces la altura de los árboles es la raíz que tienen hacia abajo. Entonces es difícil hacerlo en las plazas. Entonces lo que tenemos que hacer, y hemos estudiado otras ciudades, es sobre las calles. Así que vamos a intentar este llamado a concesión en ese lugar como primer paso. ¿Han estudiado más o menos de qué inversión estamos hablando y cuánto tiempo se podría desarrollar esto? Son inversiones que son muy grandes, no te podría precisar en este momento un monto exacto a la inversión, pero que los plazos de amortización son largos también, a 30 años, pero que no tienen mucho mantenimiento una vez que se hace la inversión inicial. Porque esto de sacar un ticket, ingresar, pagar e irse, no requiere mucho personal. Así que es una buena oportunidad de inversión.